Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, el concurso se hizo de mercadillos de Cartagena. En primavera tus compras se premian. La verdad que ha sido un éxito y, lógicamente, a los agraciados que se van a llevar los premios. La verdad que nuestra intención como Gobierno era que hubiese más participación en los mercados y han sido muy repartidos en los diferentes mercados que han participado, como ha podido ser Barrio de Peral, Los Velones, Rivera de San Javier, La Palma, La Aljorra, Los Dolores, Urbanización Mediterráneo, Pozo Estrecho, Llano del Veal, El Algar, Los Urrutias, Cabo de Palos y Barriada de San Cristóbal. Con el tema… Bueno, no hubiera gustado dar los premios antes, pero por el tema electoral tampoco queríamos que se mezclaran las cosas y nos pudieran decir, porque yo creo que esto era un objetivo positivo y bueno y lo que no quería que se untara por la política. Y yo creo que, bueno, el hacerlo hoy, pues para no demorarlo mucho más y si queréis, pues empezamos por dos abonos individuales para la temporada 2023-2024 del Fútbol Club Cartagena. Y bueno, pues los que se han llevado este premio ha sido Esther Olga González Jiménez. Muy bien, muy bien. Y le damos… Pues nada, te lo damos… Para que lo tengas… Ahí salgo. Dar los buenos días también a las asociaciones que también están aquí de mercado, que sin ellos, pues lógicamente, todas estas cosas no pueden funcionar. Están las tres asociaciones y lógicamente, pues darle las gracias del trabajo también que han hecho para que esto siga adelante. Tenemos dos abonos individuales también para la temporada 2023-2024 del Jimbi Cartagena. Miro la chuleta. Y tenemos a María del Calmen López del Valle. Seguimos con dos abonos individuales para los espectáculos de la Mar de Músicas 2023. 23. Perdón, hay otro abono para el Jimbi. Ah, del Jimbi hay otro. Ah, muy bien. Pues abono individual para la temporada 2023 del Jimbi, Héctor Adrián Sorgente Castro. Dos abonos individuales para los espectáculos de la Mar de Músicas 2023, que son para Pedro Manuel Lissón Tortosa. ¿Está aquí? Lo volvemos a sortear. Bueno, pasamos al siguiente. Es que algunos de estos premios, es verdad, que se han entregado ya por las fechas. Sí, por las fechas algunos a lo mejor lo han recogido. Muy bien. Dos entradas para el musical de Peter Pan. Del 28, exactamente. Se ha cambiado por un espectáculo en el Auditorio del Battle del Circo Chino, que son unas entradas que nos ha facilitado también el auditorio para poderlo sustituir por el espectáculo de Peter Pan. Vale, que no se han dado, se han cambiado. Se ha sustituido por este espectáculo. Está también aquí, creo que… Y la premiada es María del Carmen, expósito, que está aquí. Muy bien. La próxima es que se lleva la de Peter Pan. Dos entradas para el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en el Auditorio del Battle del 4 de Junio. Pues te quedas ya. Para Héctor Adrián Sorgente Castro. Muy bien. Este hombre compra en el mercado, ¿eh? Pero nunca me saco nada, ¿eh? Muy bien. Enhorabuena. Muy bien, gracias. Seguimos con dos entradas para los veranos del Battle, mes de agosto de 2023, en el Auditorio del Battle, y el premio ha sido Francisco Sevilla Norte. Muy bien. Tarjeta, miembro, club, familia de Puerto de Culturas, que serán diferentes, ¿no? Serán diferentes… Es un bono, digamos, también familiar, para que puedan ir a todos los centros, bueno, museos y demás centros culturales de Puerto de Culturas. O sea, que para que se pueda disfrutar en familia. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, la premiada ha sido María Dolores López Pintado. Entrada doble para espectáculo del nuevo Teatro Circo de la temporada 2023 y la premiada ha sido María de los Ángeles Andréu López. ¿Está? Estos también se entregaron. Ah, porque también son de… Se les ha invitado, pero no sé si ha venido, creo que no. Bueno, pues seguimos. Entrada doble para espectáculos también del nuevo Teatro Circo para la temporada 2023. ¿Rosendo García Saura? Tampoco. Bien. Entrada doble para espectáculos del nuevo Teatro Circo de la temporada 2023. ¿Josefa Bueno García? Tampoco. Saca el bombo. Entrada doble para espectáculos del nuevo Teatro Circo de la temporada. Sí, según las fechas. ¿Jesús García García? Tampoco. También para el Teatro Circo, con entrada doble para espectáculos. ¿Ana Sánchez Carrasco? Tampoco. Bueno, pues pasamos. Acceso a termas y circuito con acceso a piscina. Brisa Marina para dos personas a canjear. Día convenir. Tenía que salir el vídeo que se dieron ahí las termas. Desde abril a junio de 2023 en el Hotel Entre Mares. Ha venido a su marido. Vale. Pues la premiada es Flora Velasco Pérez y recoge el premio Ángel Saez Vicario. Aplausos. Vamos justo, qué tiempo. Bien. Bueno, y ahora empezamos con la dieta. Menú degustación en restaurante al viento para dos personas en 2023. Purificación, Expósito Pérez. Menú degustación en el restaurante del Hotel Los Habaneros para dos personas durante todo el año 2023. El premiado es Federico Sevilla Cabas y lo recoge María Gertrudis. Pues Cañabate Vidal. Adelante. Bueno, seguimos. Menú degustación en restaurante El Rancho de Cabo de Palos para dos personas, lógicamente, para el año 2023. Y la premiada ha sido María Luisa Montoro Martínez. No está. María Lucía. Ah, María Lucía. Bueno, se lo hacemos llegar. Menú degustación en restaurante Pablo Guardiola en Los Belones para dos personas. En 2023, la premiada ha sido Joaquín Hernández Orenes y viene Concepción Orenes García. Y, por último, menú degustación en restaurante El Chalé para dos personas. Y la premiada ha sido María del Calmen Soler Alburquerque. Bueno, pues muchísimas gracias, como he dicho al principio, por vuestra asistencia, que lo disfrutéis, que esperemos que se sigan haciendo más estas actividades. Yo creo que empujaremos para que se hagan, para que sigan yendo al mercado, para que lo potenciemos. Y, bueno, si al tiempo de comprar nos llevamos un premio, pues bienvenido sea. Y a mí ahora sí me gustaría, pues bueno, darle las gracias a todos los que nos han ayudado a que esto sea posible. A todos los patrocinadores de Puerto de Cultura que están aquí, del Fútbol Cruz Cartagena, del Gimbi, del Teatro Circo y de todos los restaurantes que he nombrado. Que la verdad que desde el primer momento se pusieron a disposición y apoyaron esta iniciativa. Que yo creo que entre cartageneros lo mejor que hay es que nos apoyemos. Y a mí ahora sí me gustaría echarme una foto de grupo con todos vosotros, si queréis, y con los patrocinadores y con las asociaciones que están aquí presentes. Pues muchísimas gracias.